Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z y hoy tenemos Manadion, veamos su potencial Son Tiruno en más turola a día de hoy, vamos a descubrirlo y te enseñaré que el deck es muy bueno De verdad, me sorprendió lo bien que puede ir inclusive con manos regulares o malas, ok? Ahí está, la bola chicos, luego invocamos a Ryunger, cuando destruimos la bola se va a invocar otra bola Y Ryunger va a buscar, del deck a la mano, una carta Manadion Bueno, acá traigo la magia que te permite reventar y agregar una carta Manadion Cuando esta bola azulita chicos, vamos a decir si invoca, puede subir dos niveles más, así que ahora es nivel 4 La destruyo con la magia, agrego el campo, la bola trae otra bola Recuerda que solamente puedes hacer esto, obviamente, como tienes tres bolas azules y hay dos en el cementerio Ya no puedes tener más bolas en caso de que quieras reventar otra vez Tendrías que buscar la otra Con el campo de avisas Uh, chingro Este acaba de revivir un monito de nivel 2, un chingro Acá por ejemplo, ok, me interrumpen con Baylor No pude revivir, no importa Todavía tenemos la magia, la puedes remover en el cementerio Y puedes invocar a avisas de la mano Luego con avisas traes a este de aquí Campo Es el mini engine, es que el club, ¿verdad? Traes a Richer, bajas a Richer Link Remueves a avisas y un monstruo con 1500 de ataque y 2100 de defensa y traes a la fusión La ovejita va a revivir una de las bolas Pum Dispater Dispater es más extensión Y también es disrupción Revivimos este Este de acá, este furrito revive cuando tienes avisas en el campo Y con la magia vamos a revivir a Uh Ese terror garra Baronesa Y todo lo demás Apolusa Decente Aún con una mano regular Y el hecho de que nos interrumpieron Ni tan mal Purreli Maxim Ash Ahora vamos a negar con Apolusa Que tenemos Una buena cantidad de disrupción La magia Pues la peto Activa pot Eh, ya La pajarita Me pega Maguita Maguita ñoña Zeus Acá es curioso, mira Activa Zeus Vamos a negar una vez con Apolusa Y la segunda vez Vamos a negar con Dispater Dispater niega Cuando barajeas una carta removida del oponente Y si barajeas una de las tuyas Destruye En este caso una de las que removí con el pot Negadazo Dispater me fascina chicos Es extender y disruptor Probablemente la mejor La mejor carta En la última caja Probablemente Es the best Cuando aperturas al 100% Puedes dejar un campo Como el que viste Pero un poquito más Algunos sincros más Quizás el Chao's Angel Otro chincro por ahí Que la bola chicos Boom Reventamos la bola Ringer Ok Otra vez nos interrumpe Impermanence No importa Igual Invocamos bolas Tenemos una mano Bastante me Porque nos han interrumpido Pero el Cherish Warrior Nos va a hacer un más uno Y logro robar el campo Para agarrar a Visas Entonces ya estamos encaminados Visas Otra vez con Visas Siempre traes a este furrito El busca del campo Lo único malo es que En este caso Tengo dos magias terror En la mano ya Entonces como que estoy Medio briqueado Con el combito Aún así Oye Todavía se puede hacer algo Traes la fusión La bola Este de aquí Reviva traes la bolita Dispater Traes a Visas Acá revives Ok Intenta activar un Beastial Chicos Yo creo que Queda un Dispater Y en este caso Al recuperar una de mis cartas Removidas al deck Va a destruirlo Lo cual es genial Contra Visas No necesito negarlo Es mucho más eficiente Y también Bueno Cae eso removiendo Dispater es muy eficiente Contra Visas Porque los destruye la mano No necesito que los niegues Y Apolusa Una apertura una vez más Bastante decente Diría yo No es la mejor Porque no tuve una buena mano Pero suficiente Negamos Otro Beastial Dispater La misma Recuperas Destruye Dispater Es la mejor carta Reformata Negamos Pum Desde ya les voy diciendo Que Yo diría que el magnadion Así como está Incompleto Está entre Tier 1 Y en el peor de los casos Tier 2 Todavía No hay suficiente Información Como para decir Oye Es Tier 1 O Tier 2 Ok Lo que sí les puedo decir Es que ha topeado En el último torneo Más tarde del meta Del cual le voy a dedicar Un video Para que aparecen La Nueva Tier list Post Caja A magnadion Pegas Pero no sé por qué No se rinde este loco Ya está frito Ya Bueno ya Está Es lo que me gusta A magnadion Chicos Aún con manos Regulonas Hace bastante Con buenas manos Dejas más Chincros El turno 1 Yendo Segundo No le va tan mal Pero casi siempre Me salió Maxi Les tiraba Y se rendían Y no es muy representativo Pues ganar Cuando tiras Maxi Pero yendo Segundo También le va Bastante aceptable Pero es Muy dependiente Diría yo De ir primero Acá una vez más Iniciamos con los Terrorgarra Que robé un montón De Terrorgarra Terrorclaws Ok La misma Campo magnadion Agregas la bolita Bajas la bolita Cae visas Cuando la bolita explota Revive Y el campo También te permite Revivir Otra bolita más Así que hay doble bola Nibiru Nos jodieron Perdimos todo Acá revivo a Richard La oveja Traigo la fusión Porque no La ovejita Va a revivir Una vez más Baronesa Ok Aún con Nibiru Bueno Logramos dejar Una baronesa Un impermanence Y un Ash Decente Aún con un Nibiru En la cara Por eso les digo Chicos Me hubiera gustado Que no me interrumpieran Tanto Pero casi todos Los duelos Que jugué O iba segundo Y cuando iba primero Siempre me tiraban Disrupción O me salían Manos Meas Me Me hubiera gustado Mostrar el full board Pero creo que es más Interesante ver Que con manos Muy reguleras El deck Va muy bien Yo creo que con este deck Puedes llegar a maestro 1 Sobrado Y eso que Hay una forma De jugarlos Un engine Que en el siguiente video Les voy a mostrar Ya porque ha topeado Manadion Pero utilizando un engine Muy misterioso Demons Quiero mostrarles el deck Mira el manadion Como lo he armado Es un deck caro Si chicos Las bolas Dos richer Tres riunger Dos visas Juego dos Porque me hicieron dos Pero va bien con dos Pero si tienes tres Me trae tres Yo estoy llevando El engine cash Pero realmente La mayoría No lo utiliza demasiado O sea Algunos sí Algunos no Depende Lo que tú quieras Puedes llevar más extender O más tititis Tras Lo que tú quieras Tres de esas magias Que me gusta Pero puedes llevar dos Si quieres Uno de estos El engine Scareclaw Yo lo llamaría ya Que es uno Uno Y dos de este de acá Un campo cash Que la verdad Que quizás saque los cash Quizás Y tres campus Manadion El extra deck Como lo puedes ver Más variadito Chicos Si te gustó el video Comenta Suscríbete Compartil Y dale like Espíritu Amigos del team Certo Bye Salubí Salubí Certo Caminos D Caminos Gracias por ver el video